5º Congreso Nacional de Educación Posibilidad de Alteridad con Ciencia Pedagógica Memorias del Camino Recorrido Logo del 1º Congreso Nacional de Educación Especial 6 y 7 de noviembre de 2008 Imágenes de la Apertura Autoridades Asistentes Alumnos de Escuelas Integrales Actividades en Talleres El Congreso tiene por un lado el sostenimiento de la palabra empeñada porque cuando se realizó en el 2008 se habló de dar una continuidad en función de ello se piensa, se diseña y se organiza este segundo congreso en el que las conferencias, los paneles y las experiencias van a poner en valor esta cuestión del enseñar enseñar desde el lugar del docente enseñar como en un encuentro entre adolescentes enseñar a través y a partir del juego en el nivel inicial o enseñar en esto que algunos llaman el contexto de la diversidad Palabras de Flavia Mena 2010 Logo del 2º Congreso de Educación Especial El lugar de la enseñanza 2012 Los sujetos y sus trayectorias Los sujetos y sus trayectorias Quinto Congreso Nacional de Educación Posibilidad de alteridad con ciencia pedagógica Participarán destacados especialistas para reflexionar sobre la medicalización y la patologización de las infancias y adolescencias Emilio Tentifanfani Gisela Untoiglich Lucas Malaisi Estanislao Antelo Sandra Alegre Flavia Steiner Daniel Korinfeld Ricardo Vaquero Juan Basen Fernando Barcena Carlos Escliar Quinto Congreso de Educación Posibilidad de alteridad con ciencia pedagógica Municipalidad de Concepción del Uruguay Gobierno de Entre Ríos Gracias por ver el video